Abid Nasir se declara no culpable. El joven pakistaní, presunto miembro de Al-Qaeda, fue extraditado la semana pasada desde el Reino Unido a Estados Unidos. Su juicio ha comenzado en Nueva York y está acusado de participar en un proyecto de atentados contra el metro neoyorquino en 2009. Nasir fue detenido en 2009 por primera vez en Inglaterra durante una redada en medios islamistas junto con otros 11 sospechosos de preparar ataques contra un centro comercial de Manchester. Liberado entonces por falta de pruebas, fue arrestado nuevamente en 2010 a petición de Estados Unidos. Según elementos divulgados, durante su extradición Nasir envió correos electrónicos con mensajes cifrados sobre la preparación de los atentados en el metro.